Música Apurándome a regresar al lugar donde fui feliz Poca ruta me queda ya, espero llegar a tiempo Desde el sur hacia el norte voy, donde el aire llena mi voz Y los ríos brillan al sol y las mujeres cantan Ella está en el valle haciéndose el verano Y a la siesta el amor es más despacio Manojito al barca atado a tu cintura Y ese suave resplandor que te acompaña Me dejaste en mi carnaval, mi careta no sirve más Con mis lágrimas lágrimas se perritió de mis manos Luego vino todo lo demás, mi venganza sin saciedad Me gané, me pregunto yo, solo y desterrado Acullito de la soledad, quiero vino contra el dolor Ya la lluvia se disipó, estoy llegando a verla Solo fue un momento allá en la caldera El mejor momento de mi vida entera Como hojas de comadre, se abre tu sonrisa Y sorprende mi memoria y mi tormento Ven mañana mi capital Por la tarde en el Totoral Y a la noche en Tucumán Estoy volviendo a saltar Por este suelo del corazón Todo el viento me lleva a vos Dejo tu casa y tu balcón De frío ayer me pego Y a fullito de la soledad Ay Diosito que no haya bien más Me reino contra el dolor Estoy volviendo a verla Yo no quiero fotos que muestren el pasado No quiero estar con vos hasta morir Y galopar bajo La luna en tu caballo Encender su resplandor con solo abrano Ya no quiero fotos que muestren el pasado Solo quiero estar con vos hasta morir Y galopar bajo La luna en tu caballo Encender su resplandor con solo abrano La luna en tu caballo Estoy volviendo a saltar La luna en tu caballo La luna en tu caballo Estoy volviendo a saltar La luna en tu caballo Estoy volviendo a saltar La luna en tu caballo La luna en tu caballo Estoy volviendo a saltar La luna en tu caballo La luna en tu caballo La luna en tu caballo